Hermano, te quiero dar una historia muy fuerte, muy muy fuerte, es mía. En los años 80, yo tenía 16 años. Casualmente, yo fui al ejército. Para no hacerte tan largo eso, como año y medio, dos años después, en un área de Morazán, nosotros tuvimos un enfrentamiento muy fuerte. Yo era enfermero de uno de los batallones. Y después de ciertos combates, pero fuertes, en el área de Arambala, nosotros fuimos repelidos muy duro. Y casualmente yo fui capturado. Me agarraron vivo. Vivo y estaba herido. Me llevaron y me curaron. Pero yo pertenecía al batallón de sanidad militar. Ellos me usaron durante casi cinco años. Casi cinco años para curar heridos, heridos de la guerrilla. A veces el ejército abandonaba también sus soldados y yo les prestaba los auxilios. Cuando se podía, el elemento ya tenía un promedio de vida. Pero yo te quiero comentar algo. Una vez, de tanto que anduve en el monte, que me trasladaron hacia el área de Morazán, de Chalatenango, perdón. En el área de, donde combatía la comandante Rebeca. Esa mujer fue drástica. Horrible. Y mataba a los niños cuando los niños estaban heridos. Esa mujer los terminaba. Yo me acuerdo que en un combate una vez, ya cuando ya andaba por los cinco años, quedaron este, el ejército fue, casualmente, el batallón de paracaidistas. Que repelió duro, duro a la guerrilla. Y la guerrilla tuvo que huir. Y ellos dejaron, bueno, quédense tantos acá y entre ellos quedaron niños, repeliendo. Nosotros los esperamos adelante. Mentira. Esas criaturas quedaron abandonadas allí. Esa hora, como le pagan a la gente. Esa gente fue mala y así engañaron a tanta gente, a tantos niños que abandonaron en la guerra. Ahora, yo me acuerdo que yo rescaté unos niños para que el ejército se los llevara esa vez. Porque esa vez me quedé yo cuidando un herido y no me pude ir. Porque si me quedaba, este, y el ejército me descubría, iban a decir que yo era parte de la guerrilla. Entonces, este, yo ahora soy médico. Y te estoy sincero. Se me parte el corazón. Al ver, al ver esta gente ahora. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo. El día que quemaron la bandera, esta gente, yo lloré. Así te lo digo. Pero lo que te quiero contar es que, esa vez que yo me quedé con los niños, que es que, curándolos para que el ejército se los llevara después. Yo me tuve que ir y esconderme el bien. Yo sabía que ya estábamos en un lugar cercano, un lugar que se llama San Antonio de los Ranchos. Yo me quedé allí, dos días escondido, hasta que yo iba a una casa y me dieron ropa y me pude camuflajear y me pude ir para, para el área de San Salvador. Eso fue ya como a los, te estoy hablando como a los 88, por ahí así. Y vi muchas, muchas, pero muchas calamidades que la guerrilla le hacía a los niños, a los niños abandonados. Muchos señores que quedaban heridos de una herida en el abdomen, que sabía que la guerrilla no la podía curar. Porque nosotros carecíamos de utensilios quirúrgicos para operar a un, a un paciente, a un herido. Nosotros muchas veces curamos a la gente así, con, con, a pura, a pura capela, a pura, sin anestesia. Y los, los muchachos se nos morían en, 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 en el momento de la intervención. Es duro. Como ahora nuestra gente todavía le, le hace caso, los escucha. Yo quisiera que pusieras esto como audio. Son cosas que, que mucha gente no las sabe, porque solo nosotros las vivimos. Yo salí de eso con el 88 y me reincorporé a mi vida civil. Debajo de agua, como se dice, pasé dos años debajo de agua, hasta que, dos o tres años, hasta que se firmaron los acuerdos de paz. Y logré ingresar a estudiar una carrera de medicina. Para serte sincero, nunca la logré terminar. Me voltó un año por la situación económica. Pero en ese tiempo yo vi y, 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 este, y me acerqué a ciertos comandantes que me pucharon la mano. Y al contrario, fui amenazado. Fui amenazado. Tuve que volver a dejar mi carrera, mis estudios. Pero yo, más sin embargo, emigré a este país de donde estoy. Y con la experiencia que yo tengo, con la experiencia que yo tengo, las expuse. Y, este, y logré, he logrado ayudar a mucha gente, mucha gente, sin necesidad de yo tener un título. Pero me, me, me consiento que soy un médico empírico. Que muchos médicos me han preguntado qué podemos hacer, qué hacemos acá en esta cuestión. Y yo les he dado la opinión. Pero es duro, te lo soy sincero. Yo, me duele el alma cuando veo que, cómo engañan a nuestra gente, cómo le mienten a nuestra gente. Y que la gente sale a la calle a meterse en problemas. Después que estén en problemas y que estén presos, ellos no le van a echar la mano. Los van a dejar en la cárcel y los van a, lo que van a decir ellos, no, este era un infiltrado. Eso es lo que van a decir. Duele el alma. No le van a escuchar esto. Pero, sos la primera persona que te lo cuento. Y por eso me ha, me ha dado temor a mí, este, contarlo en vivo por la, por el temor. De que le podrá pasar algo a mi familia. Bueno, ya mis hijos están grandes, gracias a Dios. Pero solo, esta historia solo la sabes, por lo menos ahora tú. Y gente que la va a escuchar. y mi esposa de y nadie absolutamente nadie todo ese sufrimiento que yo pasé en los cerros de huasapa en chalatenango en morazán huyendo de la del ejército le oíamos de repente que no que faltaba un médico te trasladaban de un lugar a otro a pie viejo de morazán te movías a pie hasta hasta chalatenango de chalatenango a huasapa todo eso caminata a pie y es por eso que te digo y el temor de los eeuu ahora es que ha nacido un líder un líder que nació para gobernar y posiblemente latinoamérica lo escuche como se debe un líder como nadie bukele no lo hay y sabe que un líder como nadie bukele va a mover todo latinoamérica y le va a pesar a ellos ese es el miedo ellos a ellos no les interesa otra cosa más que eso tener el poder absoluto no les importa que nicaragua que daniel ortega haga lo que haga con la gente que los de honduras este repelan a los periodistas y ellos no les interesa eso a ellos no les interesa la democracia a ellos les interesa tener peleles debajo de ellos que le estén lambiendo el trasero eso es lo que les interesa no se dejen engañar no se dejen engañar te lo estoy diciendo así honestamente con lágrimas en mis ojos eso para mí fue duro duro ver como niños muchachitas caían jovencitos ancianos gente ya vieja caía y que cuando el ejército lo repelía los abandonaban muchas veces los liquidaban para que no dejaran nada para no dejar al descubierto nada te digo esto porque posiblemente podrá llegar a algo así similar pero espero me entendíos que no en realidad la gente que anda en esa cuestión ahorita que habla de la guerrilla que la guerrilla ellos no saben ellos absolutamente no saben qué es lo que es la guerra no saben lo drástico y los hipócritas que fueron esa gente esa gente dejaban un grupo de 20 o 30 guerrilleros en el área donde estaba repeliendo al ejército le daban tres minas y si cuando la guerrilla llega el ejército llegaba a esas tres a una mina que para que se paraban en esa mina sabía la guerrilla que el ejército se iba a detener allí porque una sola mina detenía el ejército y eso le daba tiempo a ellos de escapar y se iban otra cosa que te quiero decir muchas veces yo vi como los mismos guerrilleros salían hasta guasapa otra vez al cuartel de san miguel a traer este armamento que los mismos oficiales corruptos les daban estaban de acuerdo los oficiales corruptos les daban eso era una farsa una guerra farsa que los obligaron a todos nosotros como como hermanos a matarlos entre sí imagínate yo entré a los 16 años 17 por ahí así quería mi mi vida mi vida fue siempre querer ser médico y cuando yo entré al ejército pues me hice enfermero a la fuerza y a la fuerza aprendí a curar a saturar a sanar heridas y no a veces no sólo se sanan las heridas físicas sino que tienes que aprender a ayudarle a los muchachos a sanar la herida del alma porque les deja el conflicto muchas veces este la misma mina que la guerrilla plantaba los guerrilleros no sabían dónde los otros no sabían dónde lo habían dejado y separaban ellos mismos te pido que lo divulgues este vídeo este audio perdóname pero no no digas mi número de teléfono que sólo tú lo sabes tú me puedes escribir un día si quieres y hablamos pero por seguridad de mi familia yo salí huyendo después de que te cuento la que yo busqué a uno a uno de los que estaban en eso para ver que me ayudaran con los estudios y todo eso recibí amenazas amenazas muy fuertes donde yo dejé todo abandonado mi casa todo eso no sé yo no sé qué sé y qué fue de eso por esta es la razón y le pido al pueblo salvadoreño que no caigan en el juego porque se hacen un fuego de ellos ellos los van a tirar a la boca del lobo y vamos a van a salir perdiendo porque si se alzan en armas el ejército los va a repeler y en el salvador todavía hay muchos veteranos que quieren volver al ejército que tienen mucha experiencia te pido de favor divulgarlo y te mando un abrazo y un abrazo a toda la diáspora que está acá que está allá en eeuu yo soy parte de la diáspora pero en otro país y que dios los bendiga y al salvador y el presidente también no 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 ¡Suscríbete al canal!